15 años, Guatevisión. 13 horas con 34 minutos a lo largo de estas horas le hemos dado cobertura al desfile bufo que se desarrolla en las calles de la ciudad capital, la edición 120 de esta huelga sancarlista, pero también en los departamentos Carlos se festeja este viernes de Dolores. Bienvenido. Así es, William. Buenas tardes. Varios departamentos en donde existe sede de la Universidad de San Carlos también se está festejando, como bien lo decías, este desfile. Y precisamente el desfile bufo en la ciudad de Cobán transcurrió con normalidad y los estudiantes del Centro Universitario del Norte, CUNOR, realizaron las críticas al actual gobierno e interactuaron con las personas que presenciaban la tradicional huelga de Dolores. 12 carrozas y un anda recorrieron las calles de Cobán, desde las instalaciones del Centro Universitario del Norte, CUNOR, al Parque San Marcos, para luego retornar al Parque Central a Paz, en donde los universitarios de las diferentes carreras gritaron consignas en contra del gobierno local, departamental y nacional, recriminando que las autoridades no escuchan sus peticiones y necesidades. Esa es la denuncia que hemos hecho en cada boletín y en cada boletín este año se sacó la temática siguiente de darle una carta a cada funcionario público, exigiendo más que todas las mejoras, las mejoras que se han solicitado en cada editorial, que viene siendo el primero para el señor Jorge Alberto Córdoba, la segunda para la señora gobernadora y no contando con ninguna respuesta positiva, entonces lo que en este caso están haciendo los compañeros es representando las exigencias. Una frase que siempre hemos manejado es nosotros los pusimos y nosotros los podemos quitar, somos nosotros los que votamos, somos nosotros los que decidimos que estén ahí, son servidores públicos, no autoridades. Que la población está en todo su derecho de poder denunciar, de poder exigir, pues que cumpla con sus promesas, que cumpla con los proyectos que estaban trazados, proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos de infraestructura, que a todas luces pues es claro que no los han cumplido, que no han trabajado. Además, indicaron que el desfile bufo une a los estudiantes que buscan el bienestar de la población. Que exigimos igualdad, va, y a la hora de que nos miren la población que no tenga miedo ni que se asusten porque somos estudiantes y entonces somos la voz del pueblo, va, solo que es cuestión de que ellos conviene a nosotros porque somos la voz del pueblo, va. La lluvia no fue impedimento para que los huelgueros continuaran el recorrido, quienes eran esperados por buen número de pobladores en las diferentes calles de Cobán. Con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Sam Chung desde Cobán, Alta Verapaz. También los universitarios de Jutiapa salieron a las calles con carrozas y consignas contra las autoridades. El informe desde el oriente del país con nuestro corresponsal Hugo Oliva. Gracias, buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Nos encontramos acá en Jutiapa en donde en este momento en desarrollo el desfile bufo de la huelga de dolores acá de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el departamento de Jutiapa. Bueno, estamos con uno de los participantes y protagonistas de este importante desfile. Hay crítica, hay sátira, hay señalamientos también sobre algunas situaciones políticas y de coyuntura nacional y departamental. Muchísimas gracias a ustedes como medio de comunicación porque son uno de los mejores medios de comunicación a nivel nacional. Déjame expresarte mi mayor respeto hacia la empresa que representas y la que trabajas como lo es Guatevisión porque han transmitido la realidad del pueblo. Señores, este medio de comunicación merece el respeto del pueblo. Hoy, 120 años de huelga, el centro universitario de Jutiapa no se quedó atrás. Tenemos una carrera nueva que es agronomía. Ahora, lastimosamente, uno de nuestros principales ejes es, y el problema es que en nuestro pueblo, los codedes que están presididos por los alcaldes y el alcalde municipal, no quieren tomar conciencia para donar un terreno y realizar la construcción de nuestro centro. Tenemos que estar albergados en edificios públicos, arriesgándolos a degradar más los edificios que nuestro pueblo ya tiene que son un patrimonio. Es penoso ver que las autoridades no se preocupan. Este desfile viene encaminado con mucha denuncia. Nos empeñamos en organizar un desfile y tratar una carroza diferente con un problema diferente. No nos alcanzarían los carros de Jutiapa ni las carrozas para hacerlas con tanta problemática que actualmente tenemos con el alcalde municipal. Tenemos un gobernador sin mando. Tenemos un área de salud que tiene problemas administrativos enormes y de corrupción. Esta vez venimos en apoyo de la CICIG, como lo hacen ustedes. Ayer, por la mañana, se realizó un allanamiento de parte del MP a esta comuna. Ningún medio de comunicación lo publicó, tristemente, porque a veces el periodista de la región por muy poco dinero vende a su pueblo. Pero yo sé que ustedes, como medio de comunicación de Guatevisión, se sienten orgullosos de levantar la cara en cualquier lado porque sabemos que dicen la verdad. Te agradezco mucho que te hayas hecho presente a transmitir este magno desfile de huelga de dolores del Centro Universitario de Jutiapa, JUSAC. Bienvenido a Jutiapa, mi hermano. Gracias, Guatevisión. Muchas gracias. Bueno, han escuchado ustedes parte de lo que es el sentir de los estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos desde Jutiapa, como ya les indicamos, y vamos a volver a Estudios Centrales. Adelante. Estudiantes de la División de Ciencia y Tecnología de Quetzaltenango, previo a participar en el desfile bufo de esta tarde, realizaron una jornada de limpieza y recolección de basura en el Parque Central de la Cabecera Departamental. El objetivo fue enviar un mensaje a la población para cuidar el medio ambiente y aprender a reciclar la basura. Más temprano, entregaron desayunos en el Parque Benito Juárez para demostrar a la población que la huelga de los dolores en Quetzaltenango también tiene fines sociales. La huelga apenas empieza a esta hora en la ciudad de Los Altos. Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos conmemoraron también la huelga de todos los dolores en Antigua Guatemala y exigieron al Consejo Municipal brindar servicios básicos de calidad como el agua potable. Estas son algunas imágenes del desfile de esta mañana en la ciudad colonial. Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Ciudad 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 ¡Gracias!